¡Holís! Bueno, el día de hoy les traigo el tag de 50 cosas sobre mí Este es un tag que me etiquetó mi amiguito Andrew de Rumbo Alternativo Les dejo aquí en el tururú un link para que vayan a mostrarlo a su canal Es como que diferente, como estilo poesía La verdad a mí me gusta mucho su canal, entonces se los recomiendo mucho Él me etiquetó al hacer este tag de 50 cosas sobre mí Yo ya había hecho el tag de 25 cosas sobre mí en mi canal de libros Y es por eso que decidí hacer este tag acá en el segundo canal Me gusta ver mucho Full House, estoy viendo todas las temporadas Actualmente voy en la cuarta temporada Probablemente para cuando vean este video ya debí haber terminado la cuarta Y estaría empezando la quinta, son ocho Entonces la verdad me encanta verlo Me la puedo pasar toda la tarde viendo Full House y yo soy feliz Me encanta la música clásica, simplemente siento que transmite demasiado Y que te ayuda a relajarte Por cada libro que yo saco de mi wishlist de Amazon Porque mi wishlist es de puros libros Agrego como tres más o cuatro más Probablemente si compro cinco, ya agregué otros cinco en la wishlist Entonces nunca se termina esta wishlist Tengo una fascinación por ver las películas que salen en Hallmark Channel Realmente yo no tengo ese canal aquí, pero en la computadora pongo en YouTube Hallmark Movies y me encanta verlas Siento que están muy divertidas porque son como que de ese estilo romántico Reflectivas Discovery Home Angel es uno de mis canales favoritos en todo el mundo Simplemente no puedo dejar de verlo siempre Hay algo interesante de que ver, me encantaba ver The Bigger's Loser Aunque ya no lo pasan Me gusta mucho ahorita ver Cupcake Wars Dulce Desafío, todo lo que tenga que ver con comida Y aparte a mí me gusta mucho ver vestido de novia The Bigger's Loser es un programa que me encanta ver Porque aprendo mucho sobre la comida Porque como les enseñan a ellos a cocinar Puedes anotar las recetas O puedes ir a la página de The Bigger's Loser y ver las recetas A mí me encanta maquillar, pero me da mucha flojera Hacer la preparación de la cara para ponerte la base Siento que es muy tardada y me da mucha flojera Estoy una fan de ir a las premieres de 12 de la noche Algo que a mi novia no le gusta tanto Porque a él se queda muy cansado Y porque tiene que ir a trabajar al día siguiente Pero a mí me encanta irlas a ver Y verlas antes que todo el mundo No sé, porque siento que evito los spoilers O que la gente me diga algo de la película sin querer Estoy jafo-pof A mí no me gusta la oscuridad Generalmente me duermo con la tele prendida Y le pongo slip como de 90 minutos Para que... Tener la luz o el reflejo más que nada Porque de hecho hasta la tele está con el volumen bien bajito Mi libro menos favorito de Jane Austen es May Fist Park Porque los temas que trata no me gusta muchísimo Son muy oscuros Habla sobre la sexualidad La infidelidad El abuso Alcoholismo Esclavitud Me gusta comprar libros Y tengo muchos pendientes En este caso ahorita tengo como 10 pendientes Entonces no voy a comprar libros Hasta que tenga por lo menos 3 o 5 pendientes Y realmente me quiero hasta esperar Hasta no tener ninguno Generalmente me gusta llevarme más con los niños O tener amigos hombres Porque no son tan dramáticos Las niñas son súper dramáticas Son súper conflictivas Siempre tienen problemas de algo Y ya lo he comprobado en estos últimos 2 años Que las niñas son muy complicadas Muy... No sé cómo decirlo Simplemente siempre me han creado más problemas Tener amistades con niñas Que con niños Obviamente sí tengo amigas Pero son como que 3 o 4 Pero son como que 5 No llegan ni a 10 Porque les digo Las niñas para mí son muy complicadas Prefiero tener una amistad con los hombres Porque son más sencillos Hice cosplay una vez La verdad no me sentí tan segura No me desagradó Pero tampoco me sentí Así como que bien de hacerlo Porque me dio mucha pena Pero yo creo que Si lo volviera a hacer Ya no me sentí así Entonces no quito De la lista Que algún día vuelva a hacer cosplay Mi guilty pleasure Es ver la rosa de Guadalupe Ya sé Que es un programa muy Muy tonto O muy Como que No sé cómo decirlo Pero simplemente Me encanta ver la rosa de Guadalupe Porque los temas Que tan Más que nada Los temas que trata Así como que muy juveniles Y muy infantiles Esos son los que a mí me gustan Que incluyen amor Al final O que el novio Hace unos 2 meses Probablemente O un mes Descubrí que soy miope Y ahora tengo que usar lentes Me acabo de graduar de comunicación Estoy esperando sacar el título En el cual Me estoy titulando por promedio Yay Me encanta el chocolate cream frappuccino De Starbucks Que no tiene café Soy un amante de él Más que nada Cuando le ponen crema chantilly Y jarabe de chocolate Me pierdo Suelo confiar mucho en la gente De que me pueden traicionar Muy fácilmente Algo que he ido aprendiendo Con la vida Y en los últimos meses Y en el último año Que tengo que cambiar De ser tan confiada Porque generalmente Eso es lo que me ha traído Más problemas Que les digo Cómo me siento Y esa persona va Y le cuento a otra persona A su manera Y termina siendo Un problema Enorme Me encanta ver series de televisión Generalmente siempre ando viendo una serie Normalmente tengo una serie Por día O sea todos los días de la semana Tengo algo que ver Actualmente no tengo tantas cosas que ver Porque la mayoría de las series que veo Está en cierres de temporada Tengo que esperar como hasta septiembre El inicio de las nuevas temporadas Algo que falta poquito Pero sí Soy de Ecuador Pero vivo en México Y exactamente en Veracruz Porque aparentemente Es algo que No he logrado definir Muchas veces Luego pongo que voy a ir A tal lado en Veracruz Y me dicen ¿Cómo no me avisaste Que estabas en Veracruz? La próxima vez Avisa que vas a venir Y yo así de Vivo en Veracruz Soy muy directa Sí a veces No soy tan directa La persona Pero lo digo O sea simplemente Lo digo al aire Porque lo tengo que decir Y eso me ha llevado A tener varios problemas Con las personas Pero Creo que eso es algo Que pues Les digo Estoy aprendiendo De mis errores Probablemente Cometa más errores En el futuro Pero pues Los estoy tratando De aprender Y estoy simplemente Tratando de alejarme De crear dramas Innecesarios Me encanta comprar películas O sea Aunque no las vaya a ver Porque generalmente Las tengo ahí Y las veo de vez en cuando Me encanta comprarlas Es como que Una fascinación mía De que si tengo una película Por ejemplo Transformers Es la única que me gusta La primera Es la única que me gusta Así Es la única que voy a comprar Porque me encanta Poder verlas O agarrarlas Es When Harry Meets Sale También es una película Que tengo ahí comprada Y que me encanta verla Y volverla a ver Entonces soy una fan De comprar las películas Para poderlas ver Cuando yo quiera El cine es una de mis Grandes aficiones Me encanta ir al cine A ver todas las películas Creo que eso viene algo De que mi papá Siempre me andaba llevando Con mi hermana Los domingos A ver películas Entonces a mí me encanta Ir al cine A ver todas las películas Que hay por haber Especialmente luego Hay películas como que Históricas Ficticias Y es que a mí me gusta Mucho ver Las trabas Soy una adicta A mi computadora Generalmente me la paso La mitad del día En la computadora Viendo videos Y cosas por el estilo Soy una fan De ver trailers De películas en YouTube No sé qué es lo que tiene Pero me gusta mucho Ver los trailers Casi no veo las noticias Y eso es que soy una Licenciada en comunicación Debería ver las noticias Para estar un poquito Más atento Del mundo Pero casi no las veo No me gusta mucho verlas Prefiero leerlas en internet Pero solo tengo Tengo una página Que es la que muestra Todas las noticias Relevantes Entonces ahí las leo Pero generalmente No las veo Casi no uso tacones Porque simplemente Los tacones y yo No nos llevamos Siempre me ando cayendo O me duele los pies Entonces no me gusta Soy muy ansiosa Muy nerviosa Y por eso me muerdo Las uñas Ahorita estoy en una batalla De no mordérmelas Y ya están un poquito grandes Pero la verdad Siempre tengo ganas Como que de mordérmelas O por eso ando siempre Como que sigue Agarrándome las manos Por lo ansiosa que soy Tengo una hermana Llevo cuatro años Con mi novio Bueno vamos a cumplir Cuatro años ahora En agosto Pero ya son cuatro años Mi superhéroe favorito Es Spider-Man y Batman Porque Batman Porque es un millonario Que simplemente tiene Juguetes muy chidos Para ser un superhéroe Y Spider-Man No sé Como que siempre me ha gustado Mucho el personaje De Spider-Man Su historia Mis días favoritos Son los nublados Y lluviosos Tengo dos perros Y un gato Cuando iba en primer semestre De bachillerato Aquí viene Lo que muchos me han preguntado De mi canal De libros No sé ¿Por qué lees tan rápido? Mi secreto muy guardado Que nadie sabe Y es que en primer semestre De bachillerato Nos hicieron tomar un curso De lectura rápida Obligatorio O sea no era como que yo quise Me obligaron a tomar el curso Y se me quedó La actividad de lectura rápida Hace un promedio de dos años Me diagnosticaron piedras En los riñones En los riñones El cual lleva Que tenga una vida Un poquito diferente Ya que tengo que comer Ciertas cosas Y hay ciertas cosas Que no puedo comer Porque así que se produzcan Las piedras Entonces Así que me gusta Cambiarme de accesorios Estos aretes Me los regaló mi mamá Y no me los he cambiado Hace mucho tiempo Hasta que se me pierda uno O se me dañe Probablemente es cuando cambie Igual Tengo esta cadenita Con tres dijes Pero no me lo he quitado Para nada Solo le he agregado Los dijes Y más que nada Porque no me gusta Cambiármelos Me gusta mucho Ver el anime Soy una romántica Soy una distraída Soy zurda Competí en tenis Hasta que tenía los 18 años Y que en su momento Yo estaba muy segura De la decisión Hoy en día Pienso que igual Y no estuvo tan bien Que lo dejara Porque la verdad Me encantaba viajar A diferentes lugares A competir Porque conocía gente Y tenía muchas Y conocí muchos lugares padres Aún así Siento que en el momento Que yo lo decidí Pues estaba bien Y no me arrepiento De haberlo tomado Pero a veces Si me hace dudar Si es que Fue la mejor opción Me encantó Con facilidad Cuando hay muchas personas En un lugar Yo ya me quiero ir No puedo estar No puedo estar En ese lugar Mucho tiempo Es por algo Que en la fila Guadalajara Voy a comprar Lo que estoy buscando Y me subo Ya sea a ver un panel O me meto a charlas Porque no me gusta Demasiado la gente O sea me estreso Y me da ansiedad Se me hace muy difícil Entre hablar Conversaciones Con gente Que no conozco Ya una vez Que he platicado Con esa persona Es más sencillo Pero probablemente Si alguno de ustedes Me ha conocido en persona Así me ha venido a decir Oye yo veo tus videos Que me quedo así Como que Ah si está bien Es por eso Tengo como que les digo Ese problema De entablar De conversaciones Con la gente Me gusta mucho Hablar en inglés Algo que a mi novio Les espera demasiado Porque dice Adriana vivimos en México Y yo así de Sí pero a mi me gusta Entonces me encanta Estar hablando en inglés Empecé a leer en inglés Con el libro De Hermosas Crietas Ya había leído en inglés En cuarto grado Pero ya no me acordaba Entonces Hermosas Crietas Fue el primer libro Que yo me animé a leer en inglés Y se debe a que No lo encontré en español Por ningún lado Y la ironía del asunto Fue que cuando regresé De la FI con el libro Ya lo estaba vendiendo Por todos lados Porque iba a salir la película Soy una fan De las papas de la francesa Las amo No puedo dejar de comerlas Aunque no deba Yo soy así de Oh papas Ay mire Y ya por último Hacer videos en booktube Y en youtube Son una de las mejores decisiones Que he hecho en mi vida Y pues ese ha sido Todo el chat 50 cosas sobre mí Espero que les haya gustado Los comentarios de abajo Díganme Alguna cosa sobre ustedes Y todo lo que me quedan De aquí abajo En los comentarios Que saben que les dejo Todas mis redes sociales Aquí abajo En el tururú Y nos vemos pronto Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!